Música Esta línea muy extensa, muy extensa, ¿verdad? Otro también de los cartas que tenemos aquí Bueno, y este más que nada, esta es la lancha de Batman ¿Verdad? Esta tiene algo que... Yo me acuerdo que en estos tiempos cuando estaba la serie O sea, a los niños nos gustaba mucho que Batman sacara la lancha Y más sin embargo fueron pocos los capítulos en donde Batman sacó la lancha Pero más sin embargo cuando la sacaban, o sea, causaba expectación Que los niños vieran la lancha de Batman Asimismo también, el helicóptero El helicóptero de Batman Tiene una... Pues no sé, o sea, tiene las famosas alas del murciélago ¿Verdad? Este... Y hay también un capítulo en la serie de Batman Donde Batman pelea con un tiburón Y pues en las producciones de aquel tiempo Si ustedes se fijan, la calidad era... Pues era muy baja, no existía tanto que el diseño por computador y todo eso Y ustedes van a ver un tiburón de plástico Que Batman está peleando con él Hay otros batimóviles Nada más que estos batimóviles Muchos de estos batimóviles Como les digo, les he dicho a ustedes Mucha gente no los conoce ¿Por qué? Porque han sido batimóviles que los han sacado en cómics ¿Verdad? Y supuestamente los han sacado cada 10 años Batman sacaba su batimóvil nuevo ¿Verdad? Esta marca Esta marca les maneja los batimóviles El batimóvil de 1930 El batimóvil de 1940 1950 1960 1970 1980 1990 Y así sucesivamente cada 10 años Me parece que hasta el 2020 Tienen el batimóvil del 2020 Aquí nada más tenemos el batimóvil del año 2000 Que ya llegamos ese año, nada más Pero... Este batimóvil es este azulito Este azulito Supuestamente... Este batim... Mira, estos batimóviles Este batimóvil lo vinieron diseñando En el año de los 60's Entonces en los 60's Pensaron que así iba a ser el batimóvil del 2000 Y así lo pusieron en... 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 Varios cómics Supuestamente Batman sacaba este batimóvil Pero ya... Ya... Ahorita O sea, ya el tiempo ya... Ya alcanzó esto ¿Verdad? Y prácticamente pues no vino siendo el batimóvil del año 2000 Pero más sin embargo fue un batimóvil que en los 60's Lo diseñaron como batimóvil para el año 2000 ¿Verdad? Este... Así mismo también tenemos aquí un batimóvil de los años 50's Y el de los años 40's Que son estos en color azul representativos Les digo... Hay batimóviles que han sacado en películas, en series, en cómics No son los mismos batimóviles Son los batimóviles, tienen diferencias ¿Por qué? Porque no los hace el mismo escritor o el mismo dibujante Pues seguimos con los batimóviles que ha sacado Hoodwills Algunas versiones son un poquito raras Pero que los coleccionistas han estado montando por algún tiempo Tenemos estos dos Tenemos este Que son cosas raras Este... Batimóvil es el Asylum Pero son piezas que no son muy bonitas Pero en una colección de batimóviles Pues no tienen que faltar Igual... En algunos otros... Este... Es una serie de Hoodwills que se llama Los Hoods O sea que... El cofre está muy levantado Hay una serie de muchos carros que tienen este cofre levantado Y el batimóvil no era la excepción Para poderlo reproducir Este ya viene custom Este tiene diferentes las llantas Es un carro modificado Que también se ve muy padre con unas llantas de goma Pues como ven amigos La gama es muy extensa Aquí tenemos una pequeña colección Esta colección no es muy grande ¿Verdad? Yo particularmente conozco varios amigos que les gustan esto mucho Sobre todo el de Batman Y su colección es muy rica y muy extensa A ver si en otra ocasión podemos aquí traerlo Y que nos comparta también de sus piezas ¿Verdad? Y pues esperemos que esta cápsula les haya gustado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!